Buenas tardes, Rosemarita. Les voy a hablar de una de las novelas más conmovedoras de mis 28 novelas, El arcoíris sobre el pantano. El título más allá del desafío, el poder transformador de la empatía en el arcoíris sobre el pantano. El arcoíris sobre el pantano es una invitación a reflexionar sobre una historia conmovedora, la historia de Mario, un niño con un síndrome de Asperger, un leve autismo y gracias a la dedicación de su maestra Carlota logra superar los desafíos y triunfar en la vida. Desde el principio Mario es presentado como un niño que enfrenta enormes dificultades debido a su condición. La sociedad poco comprensiva y muchas veces por él parece cerrarle todas las puertas. Sin embargo, la aparición de Carlota, su maestra, cambia el rumbo de su vida. Es un ejemplo claro de cómo una persona clave en la vida de un niño puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Este es el tema central en la novela que nos invita a reflexionar sobre el impacto de la educación y la empatía en el desarrollo humano. Lo que hace de esta historia algo único es la relación entre Mario y Carlota. A pesar de las limitaciones que impone su condición, Mario es capaz de desarrollar todo su potencial gracias al amor y la dedicación de su maestra, quien ve en él no sus limitaciones sino sus capacidades. Carlota no sólo le enseña materias escolares sino también lo guía para entender y manejar las complejidades del mundo que lo rodea, ayudándolo a integrarse de manera exitosa en la sociedad. A lo largo de la historia también encontramos a Denis, otro personaje clave que lucha por superar las barreras de una sociedad que excluye a los menos privilegiados. Denis y Mario, aunque enfrentan desafíos distintos, comparten un espíritu de reencilencia y el apoyo de personas como Carlota que creen en ellos. La lucha de Denis por un mundo más inclusivo refleja la necesidad de que existan más personas como Carlota en nuestra vida, dispuesta a darlo todo por quienes más lo necesitan. Los invito a leer el arco iris sobre el pantano y descubrir la emotiva historia de Mario, Denis y Carlota. Es una lección debida sobre la importancia del amor, la paciencia y la fe en el potencial humano. No te pierdas esta historia llena de esperanza y superación que puede cambiar tu perspectiva sobre la educación y el poder de la empatía. De venta en el editorial Nueva Era. Su editora Nubia Domínguez la puedes contactar al celular 6444-5172. Toda esta información va a estar incluida en el detalle del video. Si residen en el extranjero en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart. Un fuerte abrazo. ¡Por elוא�! Música Música CC por Antarctica Films Argentina